En esta ocasión, para la sección de La Entrevista, en colaboración con PlayStation Talents, hemos traído a un proyecto, precisamente de esa iniciativa, que lo está petando actualmente en Kickstarter. Se trata de Operation Highjump, de Mansion Games. Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás apartados, nos hemos traído aquí a este programa a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Mansion Games. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, chicos. Para empezar, quiero que nos hables un poco sobre la historia que se trata y demás, porque sí que es verdad que he podido comprobar que en el Kickstarter tenéis muchísima información puesta, o sea, se puede verdaderamente saber cómo va el juego completamente, y eso pues me gusta mucho, porque estáis dando lo que viene a ser todo el tema del juego a la gente que quiera apoyar el Kickstarter, que de hecho, enhorabuena por el Kickstarter. Muchas gracias. Y porque, si no me equivoco, pedíais en un principio, creo que eran 6.000 o algo así, tenéis 32, ¿puede ser? El primer objetivo eran 6.000, que se consiguió en menos de 12 horas, y actualmente, bueno, antes de entrar, creo que íbamos por 34. 34, ya. Con vosotros. ¿De qué va la trama del juego? Cuéntanos. Pues Operation High Jamp se basa en la historia de las resistencias europeas. En cierta manera, es un homenaje a todos los miembros de esos pequeños grupos que eran gente normal, como nosotros, panaderos, profesores, incluso a veces médicos, que decidieron un día no claudicar con los nazis en los territorios que les habían ocupado y crearles un segundo frente que, de alguna manera, les iba minando, en este caso, en la retaguardia. Además de eso, el juego también toca muchas leyendas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el título viene de una leyenda que dice que en el año 47 un contingente norteamericano se dirigía a la Antártida para unas supuestas maniobras de combate en suelo ártico, pero que, bueno, todos los conspiranoicos y un poco las leyendas contaban que esa expedición que tenía que durar seis meses, creo, se tuvo que cortar muy abruptamente por problemas y, bueno, la leyenda cuenta que, en realidad, a donde se dirigían era el último bastión nazi. Nosotros en Mansión hemos querido, aparte de rendir homenaje a los miembros de las resistencias europeas, también hemos querido contar un poco toda la trama de los últimos meses de la guerra, en donde se generó como una especie de guerra oculta, de a ver quién llegaba antes a la tecnología nazi para poderla tomar como botín de guerra y nuestros personajes están metidos dentro de esa trama, ¿no? En cierta manera son un poco unos saqueadores. ¿Y de dónde sacáis la iniciativa de decir vamos a hacer un juego sobre la resistencia europea en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial y un día vi un documental que trataba precisamente sobre esto. Me llamó mucho la atención porque normalmente casi siempre solemos reconocer o nos han contado, hemos visto pelis o series del Desembarco Normandía, de Stalingrado, de la Batalla Berlín, etc. Pero normalmente no se le suele dar mucha bola. Hasta hace unos años que sí que ha empezado a salir mucho material, tanto en libros, pelis, series, etc. A toda esa gente que era anónima y que luchó al lado de los aliados y sin embargo no fueron como muy reconocidos, ¿no? Tal vez para el público que a lo mejor no está tan puesto en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa sería la más conocida. Pero en todos los países ocupados había grupúsculos de este tipo y casi todos ellos estaban o entrenados o de alguna manera suministrados por los servicios de inteligencia y los servicios especiales británicos. Y en el juego contamos un poco eso. De hecho, los miembros del escuadrón de protagonistas del juego, cada uno es un miembro de un territorio ocupado, ¿no? Fíjate que esto me recuerda un poco a echar tiempo atrás porque precisamente lo que comentabas tú habitualmente, lo que se da, por poner el ejemplo más claro, yo la última vez que tengo recuerdo de haber dado Segunda Guerra Mundial a un nivel internacional es historia de cuarto de la ESO, literalmente. Entonces, claro, te lo planteas y claro, ahí tú mismo lo has dicho, lo que das es lo que es. Las cosas generales, relevantes a un nivel ya importante y demás, pero sí que a cada persona que ha estado ahí dentro, bueno, cada persona o cada grupo incluso de dentro no se le suele dar mucha relevancia, que lo dices tú mismo y lo dices muy bien, de hecho. ¿Cuánto tiempo llevaste desarrollando el juego? Pues el juego empezó a desarrollarse en el 2019, que es cuando fundamos el estudio, y ya a los pocos meses tuvimos la oportunidad de que un captador, en este caso Tony Paños de Lanzadera, nos vino a buscar a Mallorca para que nos presentásemos al programa PlayStation Corporate, que es una antesala del PlayStation Talens, y bueno, presentamos el proyecto, les gustó, y al mes siguiente estábamos ya en Valencia en el Games Camp de Lanzadera, y luego ya pasamos a PlayStation Talens. La verdad es que es una cosa que tampoco nos esperábamos, porque nosotros estábamos incubados en la incubadora del Park Beat, que es la incubadora tecnológica del gobierno de aquí de Mallorca, y nuestra mayor pretensión era hacer un juego para PC. Teníamos previsto el tema de Kickstarter, pero desde luego el impulso que nos dio PlayStation nos permitió escalar mucho más rápido. Al final, cuanto más apoyos tienes, pues más rápido vas. En cualquier caso, nosotros ahora mismo, el año pasado, sobre el septiembre del 2000, sí, el año pasado, sobre el septiembre, firmamos el contrato de publishing con Meridian Games, tanto para edición física como digital, y este mes, hace 15 días, empezamos la campaña de Kickstarter, que está ahora mismo activa y que quedan 13 días. Sí, aproximadamente. Precisamente, ya que me comentabas el tema de que lo habéis empezado a desarrollar en 2019, como dato curioso de este podcast también nació en ese año, nos pilló un poco de sorpresa el tema de que, claro, a los 4 o 5 meses, por lo menos nosotros que empezamos en cosa de octubre o algo así, a los 4 o 5 meses, ¡boom! Pandemia. ¿Qué ha supuesto eso como obstáculo para vosotros? Pues, bueno, a ver, a mí me tocó quedarme en Valencia, no me pude volver a Mallorca porque, bueno, la isla se cerró por protocolo de seguridad, así que tuve que pasar la pandemia en Valencia, que, bueno, pues como a todos, nos complicó mucho la vida y la existencia, pero nosotros como el equipo estaba organizado en tres módulos, que es el de Mallorca, que es donde tenemos el estudio, el de Valencia, que es donde estaba yo, y luego el equipo de Madrid, ya veníamos trabajando diariamente por Discord, así que casi, casi el primer día que nos pusimos a trabajar, o sea, cuando se declaró el estado de pandemia, no notamos excesivo cambio. Sí que es cierto que, bueno, el estar todo el día en casa te carga más y que la comunicación, sobre todo, del equipo de Mallorca, que sí que estamos acostumbrados a estar mesa con mesa, pues el estar a distancia te lo dificulta un poco más, pero nosotros no paramos la producción en ningún momento. Tuvimos que continuar, porque, bueno, tenemos unos calendarios y para estar en casa, pues sin hacer nada, pues preferíamos continuar. El gran teletrabajo, la gran, de repente conocida en el tema de pandemia, que mucha gente, precisamente como tú comentabas, y muchos estudios además le ha pasado eso, el tema de que ya de por sí, como antes ya tenían sus apartados divididos, gente de Barcelona haciendo videojuegos con gente de Madrid, cosas similares, pues no supone mucho cambio. Aparte de eso, ¿algún obstáculo que hayas dicho? Oye, pues esto nos ha costado mucho superarlo. Pues a ver, hemos pasado por casi todos los obstáculos sabios y por haber, por llegar hasta aquí. Esto al final, aunque suena un poco enlazado con la temática del juego, cada paso y cada centímetro ha sido sangre, sudor y lágrimas. Nos hemos encontrado con todos los problemas típicos de una startup y de una startup de videojuegos, que es casi, casi next level. que es pues financiación, pues que tener que hacer un videojuego que tenga que funcionar, porque al final es el primer videojuego del estudio y tiene que ser un poco la carta de presentación y claro, a ver, juntar todos esos recursos pues es complicado. También es verdad que nosotros teníamos muy claro qué queríamos que fuera Operation High Jam y desde el primer minuto pues luchamos porque tuviera ese mimo, ese detalle que habéis podido ver en los vídeos de la campaña y claro, eso pues bueno, se pega un poco de leches con los calendarios y con la rapidez. Al final, si quieres algo artesanal pues te cuesta más. Aparte de eso, pues somos un equipo peque que hemos ido creciendo al principio del proyecto solo éramos dos personas, mi socia y yo y luego pues actualmente somos diez personas en el equipo, entonces... Sigue siendo pequeño pero no tanto. Claro, es decir, al final también hay que coordinar, hay que saber delegar y hemos ido creciendo y nos hemos ido estructurando y todo eso al mismo tiempo que producíamos. Entonces, pues bueno, lo que he hablado antes, cualquier problema que derive de crear una startup pues en el caso de videojuegos se maximiza porque al final los videojuegos vienen del sector de las audiovisuales y en audiovisuales no puedes pivotar como a lo mejor con una app que tú puedes hacer un MVP, lo saco dentro de seis meses, miro a ver si tengo una base de usuarios, si me da lo suficiente pues lo mejoro, etc. En caso de videojuegos esto no es viable, es como intentar estrenar un media peli, no existe ese concepto. Entonces, pues bueno, pero lo hemos sabido llevar, yo creo que al final nuestro caso ha sido de resistir y avanzar. A fin de cuentas creo que lo que has comentado es básicamente el mercado de videojuegos indie en España, ni más ni menos. En España y yo creo que en cualquier lugar, es decir, al final estamos hablando de un sector que mueve muchísimos títulos al cabo del mes y destacar es complicado. Si esto fuera fácil pues todo el mundo lo haría. En cualquier caso en España pues bueno, tenemos otros condicionantes que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y al final producir productos de calidad con economías de guerra es altamente difícil. Es posible, sí es posible, pero a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo que normalmente y digo por desgracia pero pillarlo con pinzas no se suele contar demasiado. Es como ese apartado que los desarrolladores lo mantenemos como muy en secreto pero es que es la realidad. Al final yo creo que cualquier negocio requiere sacrificio porque fácil no es, nadie te lo va a regalar, tienes tropecientos mil competidores y el cliente con su dinero al final escoge el mejor y para estar en esa lista pues te lo tienes que currar y te tienes que espabilar y tienes que darlo todo y muchas horas y al final pues te tiene que gustar mucho. Yo creo que al final el resumen es que te tiene que gustar mucho para poder hacer este trabajo. ¿Es el primer juego que desarrolláis como Mansion Games? Sí, es el primer título del estudio. Los miembros del equipo sí que es cierto que ya llevábamos una cierta trayectoria. Algunos de los de los leads del equipo pues estamos de profes en un curso de videojuegos así que ya nos conocíamos de hace tiempo. Luego pues ha habido se ha ido uniendo más gente alumnos de la escuela a los cuales pues se habían hecho las pláticas con nosotros y al final los incorporamos. Ha venido gente de fuera que hemos fichado y luego el proyecto también tiene colaboraciones especiales, ¿no? Por ejemplo la música de Chris Hulbeck el músico de Turrican que trabajó para LucasArts la portada de Alfonso Azpiri al final se ha juntado también como una pequeña comunidad de gente que nos ha ido apoyando desde el principio y que se enamoró del proyecto cuando éramos muy peques y eso al final ha ido nutriendo y ha ido haciendo que el producto vaya cogiendo mucho cariño de muchas personas. Precisamente ahora que me has comentado un poco los roles y la experiencia que tienen esos roles en específico de Mansion Games ¿Por qué Mansion Games? ¿Por qué el nombre? Pues el nombre a ver a mí me gusta mucho Inglaterra soy muy fan y también me gustan mucho las mansiones los castillos no sé siempre me han atraído mucho siempre creo que le puedes sacar como mucho jugo a ese entorno y la idea era que el nombre del estudio de alguna manera simbolizara un lugar en el que puede vivir gente y que puede crear cosas guay de hecho al equipo de Mansion les llamamos habitantes por lo de la mansión y el nombre vino principalmente por eso también hubo influencia un poco el Maniac Mansion de Lucasfilm y al final decidimos a todos nos gustó y tiramos para adelante con ese nombre ¿Cuál ha sido la preproducción del juego? Es decir el tema de empezasteis en 2019 me has dicho a crear el juego pero lo que viene a ser la idea previa ¿Desde cuándo le llevas dando vueltas? ¿O le lleváis dando vueltas? Nosotros llevábamos María del Mar y yo dándole vueltas mucho tiempo antes incluso de montar empresa ya había una idea de hecho yo tenía un prototipo que empecé a hacer el juego para una plataforma retro para el Comodora Amiga y la idea el guión ya estaba en mi cabeza lo que pasa que luego se fueron dando los pasos para convertirnos en estudio pero la idea ya estaba ya estaba muy pensada lo otro que me has preguntado perdona el tema de lo de la preproducción del juego es decir cuando empezasteis la prepro se hizo de una manera muy intensiva porque queríamos que en el videojuego lo que contásemos fuera aunque tiene un componente pues lógicamente que es al final es un videojuego queríamos que muchas de las cosas fueran verdad entonces nos fuimos a Berlín fotografiamos todo Berlín las pocas piezas que quedan en pie como búnkeres torres de defensa etc estuvimos buceando por documentos desclasificados leímos mucho mucho libro vimos mucho documental mucha película de manera que tuviéramos una idea clara de cómo sería Berlín en el año 45 en el último mes de guerra que es cuando empieza el juego de manera que al final lo que estáis viendo en el juego aunque esté en rollo cartoon si veis la puerta de Brandenburgo es la puerta de Brandenburgo si veis una casa destrozada por los bombardeos esa casa existía si veis un submarino por dentro ese submarino lo hemos cogido en los planos de manera que al final tiene también cierto componente como de gamificación ¿no? de puedes aprender cosas jugando que luego digan que los juegos no tienen en plan que no son realistas y que no tienen apartado inspirado en la realidad tal cual sí de hecho hemos metido también una característica que está en el Kickstarter que es un museo muy parecido al museo un poco de Indiana Jones en el cual todos los coleccionables que vosotros vayáis consiguiendo en el juego ya sea pues ítems medallas insignias etc tú puedes ver las expuestas en ese museo y si le das clic se abre la ficha top secret y tú puedes aprender sobre ese objeto o sobre ese personaje porque muchos de los personajes del juego están basados en personajes reales de manera que bueno si vas consiguiendo y desbloqueando cosas pues aparte de eso te puedes entretener yéndote al museo y mirando sus fichas esto me obliga a hacerte la pregunta estrella de esta entrevista que va a ser ¿tenéis pensado colaborar con escuelas para esto? ¿con escuelas? sí precisamente que comentabas lo de la gamificación y lo de que se puede aprender de ese sentido de la ficha técnica a ver nosotros como profes pues a nuestros alumnos les hemos machacado con opresión hayan vi sus procesos durante los años que ha durado esto y hemos ido dando charlas en otros sitios que nos han llamado pero bueno a ver también hay que tener en cuenta que la formación tradicional pues bueno es poco amiga de introducir nuevos cambios ¿no? yo soy partidario de que al final la gente cuando aprende o cuando aprendemos mejor es cuando nos enseñan las cosas de una manera más cautivadora y más práctica ¿no? al final si ahora por ejemplo nos hacen aprender algo con un libro lo vamos a hacer mañana vamos a examinarnos probablemente saquemos buena nota pero al día siguiente si te pregunto probablemente se te habrá ido sin embargo si entendemos algo y lo comprendemos y nos gusta como nos lo han explicado no te digo que te acuerdes de todos los datos pero te va a dejar hay un pozo que tienes de conocimiento ¿no? pero bueno esto el sistema educativo pues poco a poco se va adaptando a este tipo de cosas y está más abierta créeme que sé lo que es porque tengo que presentarme ahora en junio a una cosita llamada selectividad ya que comentabas suerte tal cual muchas gracias ya que mencionabas la de la campaña del kickstarter ¿cómo ha sido el proceso de crear el proceso de eso de sí básicamente de la creación de la campaña del kickstarter pues la campaña de kickstarter nosotros llevamos cerca de dos años preparándola al final ha sido un proyecto paralelo porque queríamos que saliera bien ahí hay que preparar contenidos hay que preparar producto hay que preparar comunicaciones tiene que estar todo muy bien preparado y claro a ver nosotros al mismo tiempo teníamos que producir el videojuego que era el foco al final si no hay videojuego de poco sirve hacer el kickstarter así que llevamos dos años pues prototipando las recompensas haciendo cálculos preparando la estrategia de campaña preparando la comunicación haciendo los videos de campaña nos curramos un video muy chulo muy bamberro que tenéis en la página en la sección de equipo que es una acción movie como un corto en donde la gente que veis ahí haciendo de Rambo y compañía somos el equipo de Mansion pidiéndoos ayuda para que baqueéis eso también al final lo hemos hecho todos nosotros porque la falta de recursos al final te obliga a buscar soluciones alternativas si hubiéramos pedido ese video a una productora los costes habrían sido inasumibles para nosotros y al final como en Mansion una de las patas buenas es el apartado artístico decidimos hacer el video nosotros y la verdad es que ha tenido muy buena acogida fue un video que lanzamos para anunciar que hacíamos campaña y la gente al principio claro estás viendo caras que no conoces y dices bueno deben ser actores de serie Z que no los conocen ni en su casa y al final del video se descubre que somos nosotros ¿qué tenéis pensado de cara al lanzamiento del juego? pues nosotros como te decía se firmó el año pasado el convenio de publishing con Meridian Games que va a llevar tanto la edición física como la digital y ahora mismo estamos trabajando con ellos para poder ultimar desde fechas de lanzamiento cuando va a estar disponible y en qué formatos y en qué ediciones de todas maneras os aviso que las ediciones que habéis visto en Kickstarter son ediciones únicas y limitadas e inumeradas porque queríamos compartir el momento un poco de de haber llegado hasta aquí con la gente que nos ha apoyado entonces son aparte de limitadas y enumeradas son ediciones con un precio súper súper ajustado entonces os os emplazamos a que aprovechéis el momento porque llevan un montón de extras de goodies y repito están a nivel de precios es imbatible he visto he visto una por ahí que me ha hecho bastante gracia que era la de 666 pavos sí hay una hay una recompensa de diseño un boss con nosotros que te incluye la recompensa de la edición de la edición coleccionista más la posibilidad de junto al equipo de Mansion Games de de desarrollar un final boss entonces la idea es de que esa recompensa pues nosotros tenemos las herramientas y nosotros seamos las manos pero en este caso el Baker decida pues bueno de las opciones o ideas que nos pueda dar nosotros las vayamos trabajando con él desde el aspecto físico las mecánicas en qué escenario situarlo y entre las dos partes pues incluir un nuevo boss extra pues para terminar te doy tu minuto de oro para que vendas Operation High Jump al público pues Operation High Jump se podría definir como cuando Metal Slug se hizo amigo de los Vikings de Comandos y de Indiana Johnson de Fate of Atlantis es una mezcla o fusión de de Run and Gun de videoaventura y que tiene toquecitos tácticos ¿no? porque te lleva podemos llevar hasta cuatro personajes que cada uno tiene habilidades diferentes tenemos al al miembro de las de la resistencia polaca tenemos al que es un saboteador tenemos a la a una francotiradora tenemos a a un piloto loco con un avión que nos puede proporcionar bombardeos tácticos y y suministros porque en nuestro caso la munición está finita y y luego tenemos a un experto en en decodificación y resolución de puzzles que puedes utilizar para para minijuegos que hay como romper pues cerraduras cajas fuertes etc el juego tiene una banda sonora de Chris Hulbeck que es espectacular y luego a nivel pues ediciones tanto en físico como en digital vosotros os montáis vuestro Operation High Jam porque hemos hecho ediciones en las cuales hay desde el juego solo hasta el juego con todo el universo transmedia que hay detrás ¿no? libro de arte música etc inclusive hay una recompensa que la vamos a anunciar ahora que cuando nos enviéis el formulario para enviaros la la el juego os vamos a pedir unas fotos y vais a poder tener vuestro propio avatar de la segunda guerra mundial con vuestra cara en la cual vosotros decidís si queréis ser de la marina de infantería para caidista piloto miembro de la resistencia bovina verde lo que vosotros queráis al final la la campaña Operation High Jam es para celebrar con vosotros que que Mansion y Operation High Jam han llegado hasta aquí entonces al final vosotros también sois los protagonistas pues para terminar recordamos a los oyentes Operation High Jam The Fall of Berlin disponible próximamente y esto corrígeme si me equivoco Víctor para Playstation 4 5 PC y Nintendo Switch y en un futuro Xbox ¿es correcto? si el stretch goal de Xbox está ahí cocinándose depende de vosotros sabemos que hay mucha gente de Xbox que nos lo está pidiendo y al final queremos que Operation High lo podáis disfrutar desde cualquier plataforma pues muchas gracias por estar hoy con nosotros Víctor os deseamos muy buena suerte con el lanzamiento del juego y esperamos tenerte de vuelta muy pronto un abrazo